Vale, entonces, teníamos que calcular la integral del logaritmo de x más 5. Vale. Bueno, pues esto es como... Si queréis, podemos transformarla en una integral que ya hemos hecho, que es la del logaritmo. Simplemente haciendo cambio de variable x más 5 igual a t. Aunque realmente no es necesario, ¿vale? A ver, ¿qué he dicho? ¿Qué es que he mejor dicho? Vale, x más 5 igual a t. De forma que diferencial de x es diferencial de t. ¿Vale? ¿X? ¿Cómo? No, el problema, la función del problema es el logaritmo de x más 5, ¿no? Vale, entonces, ¿qué nos queda? Logaritmo de x más 5, que es t, diferencial de t. ¿Vale? Y esta es una integral que ya hemos hecho, que ya apareció en algún problema. Y si no recuerdo mal, esto es t logaritmo de t menos t. ¿Vale? Si tenéis... Si uno cree que recuerda una integral, pero no está seguro, pues simplemente, lo más cómodo, ¿no? Es que derive lo que creo que es el resultado. Por ejemplo, en este caso, si derivamos t logaritmo de t menos t, ¿qué nos queda? Derivada de t por logaritmo de t, o sea, logaritmo de t simplemente, y luego más t por derivada de logaritmo de t, que es 1 entre t. Vale, entonces es t logaritmo de t menos 1. Creo. ¿Vale? T logaritmo de t menos 1. Creo. No, 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 vale, estaba bien. T logaritmo de t menos t. ¿Vale? A ver, ¿por qué? Pues nada, derivamos esto. ¿Y qué nos queda? Derivada de una diferencia es la A, la diferencia de las derivadas. La derivada del primer sumando, pues es derivada de t por logaritmo de t, que es simplemente 1 por logaritmo de t, o sea, logaritmo de t, más t por derivada del logaritmo de t, y luego menos la derivada del t, que es menos 1. ¿Vale? Este t se va con este t, luego este 1 que nos quedaría aquí se cancela con este 1, y nos queda el logaritmo de t. ¿Vale? Sí, ¿no? Hacerla. Hacerla por partes. ¿Vale? Lo que pasa es que eso, que digo que ya lo hemos hecho, entonces por eso me acuerdo de memoria. ¿Y la t? ¿Perdona? Sí, falta deshacer el cambio. He puesto, a ver, ah, no, sí, he puesto, a ver, es t logaritmo de t menos t. T logaritmo de t, a ver, ¿vale? Vale, a ver, repito, esta integral es una que hicimos por partes, ¿vale? Esta se hace por partes, llamando u al logaritmo de t, diferencial de v, diferencial de t, perdón, diferencial de v a diferencial de t. Vale, entonces ahora únicamente nos queda deshacer el cambio de variable que hemos hecho. Y nos queda x más 5 logaritmo de x más 5 menos x más 5. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, y si queréis más c, pero bueno, realmente para este problema de áreas, lo único que nos interesa es una primitiva, ¿vale? Aquí le vamos a llamar y formar mayúscula a esta. ¿Vale? Entonces, ahora ya volvemos al problema de calcular la área. El área era, lo habíamos dividido entre dos trozos, a 1 y a 2. Y la primera era el valor absoluto de la integral entre, ¿vale? De esta integral, de la integral entre menos 9 medios y menos 4. Entonces, esto es evaluar la primitiva que hemos encontrado, f mayúscula, en menos 4, y luego menos f mayúscula, en menos 9 medios. Y luego, más valor absoluto, la otra integral era entre menos 4 y 1. ¿Vale? La segunda de las integrales es entre menos 4 y 1. Luego esto es evaluar la primitiva en 1 menos f de menos 4. Vale, ya simplemente queda sustituir. A ver, f de menos 4. f de menos 4 es 1 por logaritmo de 1, que es 0, y luego menos 1. ¿Vale? O sea, es el valor absoluto de menos 1. f de menos 4 es menos 1. Ahora, menos f de menos 9 medios. Pues es 1 medio, ¿vale? Es 5 menos 9 medios, es 1 medio, logaritmo de 5 menos 9 medios, que es logaritmo de 1 medio. ¿Vale? Y luego, por último, menos... menos 9 medios, a ver, menos, menos 9 medios más 5, que es menos... que es menos menos 1 medio, o sea, que es 1 medio. Bueno, esto simplemente es sustituir. A ver... 5 menos 9 medios, ¿vale? Sí, sí, no, me estoy... Sí, he puesto un menos 2, ¿vale? Es... Realmente simplemente menos, ¿vale? Gracias. Vale. Hasta aquí, creo. Muy bien, entonces, ¿esto qué es? Bueno, vale, luego me falta el segundo. ¿Vale? Voy a poner el segundo. Más. Valor absoluto de f de 1. f de 1 es 6, logaritmo de 6. Menos... Si sustituimos x por 1, nos queda 1 más 5, 6. Y luego, menos f de menos 4, que es lo que ya había calculado al principio, ¿vale? Y al principio había dicho que f de menos 4 es menos 1. ¿Vale? Tapia, ¡ soitada de 1, 2, 3, 4, 7, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 9, 11, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Y luego, pues, después de lo siguiente... Vamos a ir juntos, y entonces, pues, si vamos a ir juntos, ok?